Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como ya sabéis, hoy PlayStation Network ha estado dando bastantes problemillas y sigue dando problemas, básicamente, hasta ahora que estamos grabando, que estoy grabando el vídeo, básicamente. Bueno, esta noticia no es para alarmar absolutamente a nadie, simplemente es para informaros. Yo, la verdad, dudo que esto vaya a ser así realmente. Yo creo que es un puto error de la página de PlayStation, porque esto viene básicamente de ahí, de la página de PlayStation.com. Y espero que sea un error, y sea un error, porque si no, vamos a flipar, vais a flipar todo bastante. O sea, se os van a caer bastante los huevos. Esperemos que esto, pues, yo que sé, suba la noticia y luego nos riamos un rato, ¿no?, cuando ya funcione el Network, porque si no, vais a flipar bastante. Parece ser que el Network podría estar caído varios días, ni más ni menos que tres días. Según indica en la página de PlayStation, en la página de PlayStation oficial, lo podéis leer arriba. Ahora haré una especie de zoom para que lo veáis más de cerca, pues, básicamente, pues, pone eso, que PlayStation Network tiene problemas de conectividad y demás. Y pone una especie de estimación, ¿no?, de cuándo se ha caído, el 4 de enero de 2016 a las 10 y 20 pm GMT. Y, bueno, parece ser que pone también, que en verdad no se ha quedado las 10 y 20 pm ni de coña, o sea, que ha ido mucho antes, pero, pero bueno. Y pone, como digo, pues, una estimación de cuándo volvería, que es el 7 de enero de 2016 a las 7 am GMT. Porque la verdad es que es para flipar bastante. Esperemos que, como digo, esto sea un puto error y, no sé, se les haya ido la cabeza y sea una broma, porque entonces la gente sí que se va a enfadar bastante. Y sí que esto va a ser, pues, un problema bastante grande. No sé si es que ha habido un ataque de 2 impresionantemente fuerte, si ha habido un hackeo o algo por el estilo, o es un error directamente. No sé, ponedme en los comentarios que penséis que es. Entonces, yo, la verdad, votaría porque es un error. Es que, sinceramente, no me cabe en la cabeza que esto vaya a durar tantos días. La verdad, fliparía bastante. Así que, nada, no sé. Yo, básicamente, lo digo porque esto es oficial totalmente. No me lo estoy inventando ni nada. He hecho pantallazo para que lo veáis y demás. Y voy a actualizar la página a estas horas, a ver si sigue poniendo lo mismo. Sí, sigue poniendo exactamente la misma fecha, a la misma hora y, bueno, no sé si durará tres días o no. Básicamente, pues, iremos mirando. Si durante el día de mañana no funciona, entonces ya sí que os digo que os podéis preocupar bastante porque es muy probable que sí que dure eso. Así que, nada, habrá que esperar y punto. Y por ahora Sony, pues, no está diciendo nada excepto esto que pone en su página web. No dicen nada oficial, podríamos decir, que nos ayude a entender si esto va a seguir yendo así o va a durar tres días. No lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Vamos a esperar, a ver qué es lo que sucede más adelante y, nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.